No lo he visto. No lo sé. ¿A la misma edad que su padre? ¿Eh? ¿A la misma edad que su padre lo ha hecho? ¿Cómo mi padre? No. ¿Leonor que su padre? Es que no lo he oído. ¿Leonor que lo ha hecho como igual que Felipe? ¿A la misma edad que Felipe? Ah, bueno, sí. Felipe fue antes. Antes. ¿El discurso de la historia de Felipe? No, Felipe fue... ¿Cuándo? 11 años. ¿11 años? ¿Le dio el artículo primero? No, pero lo de la nieta lo he visto. ¿Le ha visto? Estaba muy nervioso. Pero lo ha hecho divinamente. Ja, ja, ja.